Hola chicas Hoy vamos a hacer un álbum super sencillito Vamos a utilizar nada más que una hoja de tarjetas Esta es de la colección Find Your Wings and Fly de My Mind's Eye Y es la Picacart Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cortar las tarjetas todas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!